Para, sobre todo yo creo que destrabarlo es importante, pues sea cual fuera el resultado, yo creo que lo importante es destrabarlo. Hay una inversión por parte federal muy importante, ya hecha, es dinero de todos los mexicanos. Pues ahorita está como, mire, ¿para qué le digo mejor? No le digo el número exacto, pero la presa está acabada a 80 metros, tal y como lo mandató el amparo que hay. Está a 80 metros, diseñada para operar, el diseño es para 105, se podría quedar a 80 metros y eso tendría un costo adicional porque hay que adaptarlo. ¿Cuál es el estatus que guarda la presa actualmente? Ahorita está en espera de que se resuelva los diálogos. ¿Y en el tema, por ejemplo, del acueducto hay también un tema jurídico? Hay un tema jurídico con Avengoa, efectivamente, que estamos atendiendo por la parte jurídica, porque allí es más un pleito de contrato que estamos atendiendo y se está llevando por los canales y la vía jurídica. ¿Estas meses de trabajo son las mismas en las que participa la Semarnar? ¿A partir de cuándo ya convocarán? Sobre todo había un tema de productores de Guadalajara. Sí, en principios de marzo. Ah, ok. Sí, pero a ver, como lo dijo, bueno, desde un inicio, porque también sí he oído en algunos medios que tienen la idea de que todo el agua se prende para acá y no, también hay una parte que se queda para los altos de Jalisco y se hizo un rediseño precisamente del acueducto para sacar una rama para asegurar el agua para los altos de Jalisco. Gracias.